Gabriel, te vine a visitar aquí a Carlos Paz, estamos en Proyecta, contanos a todos de que se trata. Bueno, mira, te cuento que Proyecta ya es una firma registrada, nos dedicamos al proyecto de equipamiento medida y nuestra empresa si bien compite con muebles y equipamientos de alta calidad, nos diferenciamos y metemos mucha energía en lo que es el servicio, la terminación del equipamiento, el servicio de postventa, ya que nuestros clientes al ingresar pueden observar, les mostramos la calidad de productos, la mayoría de estos productos vienen normalizados con normas IRAM y la parte, digamos, que no es tangible que demostramos finalmente es con el servicio, demostrando que no dejamos detalles en los muebles, que cumplimos cronogramas y realmente es un punto que es muy fuerte, que hace que después la gente quede conforme y nos recomiende. Si hablamos específicamente de sus productos, ¿qué ofrecen? Bueno, nosotros en principio arrancamos como una empresa de equipamientos de cocina, placar y vestidores y ahora estamos abarcando todo lo que es el diseño de equipamiento interior, como son muebles para TV, muebles para dormitorios, etcétera, etcétera. O sea, la gente tiene una infinidad de variedad de productos que puede elegir, es un mercado que exige diseño y el mercado mismo nos ha ido guiando a distintos tipos de productos. ¿Si hablamos del diseño y los materiales? Bueno, en cuanto a diseño, sobre todo hay mucha variedad en lo que es mueble de cocina y en nuestra flexibilidad. Tenemos tres productos básicamente. Primero todo lo que es laminado. Dentro de lo que es laminado ofrecemos un producto que es soft color, que el cliente puede acceder a una opción de laminados estándar, combinado con una plantilla de colores que se extiende a muchas más posibilidades. Después, estos laminados hoy por hoy se están usando y el mercado nos demanda muchas perfilerías de aluminio que los acompañan. Hace que el mueble sea moderno y relativamente económico. Después pasamos a productos MDF, perdón, de puertas de MDF, laqueados, que le dan una terminación que hace que sea un producto de otra categoría. Y finalmente tenemos un producto de alta gama también que es con puertas de madera maciza. Quiero aclarar que utilizamos maderas de paraíso. Proponemos esto porque el paraíso bien estacionado adquiere unas propiedades similares al cedro o robles, que son maderas que ya están agotadas. Lo que hace el paraíso, lo que logramos usando esta madera, que es una madera sostenible y queremos colaborar un poco con el medio ambiente. ¿Y aquellas personas que quieran ver los equipamientos, cómo pueden hacerlo? Para ver nuestros productos pueden acceder a una página que es www.proyectashowroom.com.ar en donde se puede ver nuestro método de trabajo, fotos de instalaciones, la manera en que hacemos los diseños y otros tipos de productos que pueden consultar. Gabriel, y si vengo acá para hacerme un mueble de cocina, ¿cómo empezamos? Bueno, principalmente es captar tu idea, mostrarte propuesta por medio del diseño 3D. No vamos a imponerte cosas, sí tratar de lograr lo que vos necesitas en función de tus espacios. Y una vez logrado eso, hacemos un render que se dice un diseño 3D final, a partir del cual se hace un plano con todos los datos técnicos necesarios para la instalación de artefactos, salida de gas, de agua. Eso hace que un plano bien detallado hace que a la hora de instalar sea todo más práctico, así que no nos surjan ningún inconveniente y sorpresa alguna que demore la instalación, que esté todo claro. ¿Es decir que puedo ver el mueble de cocina previamente y modificarlo si quiero? Sí, Romina, nosotros como diseñadores industriales tenemos ya esa educación de mostrar el producto para que el cliente no tenga dudas en cuanto a la configuración, los colores, las texturas. Bueno, es algo también que es un fuerte nuestro, lo hacemos con mucha vocación y al cliente le gusta mucho. Yo me estoy haciendo la casa en Córdoba, ustedes están aquí en Carlos Paz. ¿Esto no dificulta o encarece el trabajo? No, Romina, mira, te cuento experiencias, cómo son. La gente generalmente nos visita por la página web, si no es por un recomendado, y al ver los productos se acerca hasta acá, y nosotros la verdad que no alteramos los precios, sigue siendo un precio competitivo y con un buen servicio trabajamos para toda Córdoba prácticamente. Recórdanos entonces la página. Bueno, la página es www.proyectashowroom.com.ar Gabriel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y ya nos reencontraremos nuevamente. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo al programa en obras y a toda la audiencia.